¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Chulos! ¡Mirad! ¡Hoy os traigo un huevo gigante de la película de los Angry Birds 2! ¡Y tenemos al personaje de Red! Pero amigos, antes de comenzar, no olvidéis darle un super like a este vídeo y os invitamos a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. ¡Comenzamos! En la nueva película de los Angry Birds, Red vive tranquilamente en Isla Pájaro, muy alejado de sus enemigos los cerdos. Sin embargo, un día los cerdos llegan a la isla y les avisan de que hay una tercera isla por descubrir. Así que Pájaros y Cerdos forman un equipo para ir en busca de la tercera isla. ¡Juntos vivirán un montón de aventuras! Recordad que Red es un pájaro de color rojo. Además es uno de los líderes de los pájaros. ¡Vamos a quitar toda la plastilina! ¡Estos pajaritos son muy revoltosos y les encanta lanzarse! ¡Fijaros amigos! ¡Tenemos un montón de sorpresas en este huevo! ¡Y comenzaremos con este sobre! ¡Por aquí nos dice que nos ha salido el personaje de Red! ¡Y si le damos para arriba podemos ver la figurita! ¡Vamos a sacarlo! ¡Si esos cerdos se atreven a venir a la isla Pájaro, les atacaré con mi pico! ¡Qué bonito amigos! Red es uno de los personajes principales. Se caracteriza por ser un pajarito con las plumas de color rojo. Además en muchas ocasiones está muy enfadado, así que mejor no jugar con él. Además me encanta, parece que está listo para el ataque. ¡Súper chulo! ¿Cuál es vuestro personaje favorito amigos? ¡El mío sin duda es Red! ¡Por aquí también tenemos una guía de coleccionista! En el fondo nos aparece una imagen de Isla Pájaro y en este lado todos los que hay para coleccionar. ¡Bomba también es uno de mis favoritos! ¡Me encanta! ¡Son muy divertidos! ¡Siguiente sorpresita! ¡Se trata de una cajita con bloques para montar un dinosaurio! Además aquí nos aparecen los que hay para coleccionar. ¡Veamos el que nos ha salido! ¡Y aquí lo tenemos! ¡Se trataba de un reptil volador y su nombre es Pterosaurio! ¡Nos viene una bolsita para poder montarlo! ¡Fijaros! ¡Tenía unas alas enormes! ¡Wala! ¡Y fijaros en este pico! ¡Puede abrirlo y cerrarlo! ¡Tenemos que poner las alas en este lado! ¡Una por aquí! ¡Y la otra por aquí! ¡Genial amigos! ¡Además se ve súper grande! ¡El Pterosaurio era un reptil volador! ¡Se caracterizaba sobre todo porque tenía un cuerpo muy alargado y fino! ¡Pero sus alas eran enormes! ¡Además en esta figurita podemos moverlas! ¡Ups! ¡Se nos ha salido! ¡Lo que más me gustaba de él era su pico! ¡Súper largo! ¡Para poder atrapar a sus presas! ¡Siguiente sorpresa! ¡Fijaros! ¡Aquí tenemos una cajita en forma de bombón de chocolate! ¡Además tiene carita kawaii! ¡Pero lo mejor de todo es que dentro tenemos slime! ¡Mirad! ¡Además es de color marrón como el chocolate! ¡Mmm! ¡Y además tiene fragancia! ¡Fijaros! ¡Podemos estirarlo bastante! ¡Tiene una consistencia muy buena! ¡Pero lo mejor de todo es cómo huele amigos! ¡Huele a chocolate de verdad! ¡Increíble! ¡Mmm! ¡Me encanta! Aunque hay que recordar que esto es un slime y no es comestible Aunque huele tan bien que me gustaría comérmelo Lo que más me gusta de este slime también es la cajita En forma de bombón de chocolate ¡Niam! ¡Niam! ¡Y seguimos con las sorpresas! Por aquí tenemos una cajita enorme de la película de Madagascar Y dentro tenemos un juguete Parece que se trata de un muelle loco Nos dice que incluso podemos tirarlo por las escaleras ¿Vosotros habéis visto la película de Madagascar amigos? Salen un montón de animales Y eso me encanta Nos viene con el personaje de Alex Que era un león Y además era bastante travieso Y siempre se metía en líos Y en la parte de atrás nos dice Madagascar El nombre de la película Y fijaros en este muelle loco Podemos estirarlo muchísimo Todavía nos quedan sorpresitas en el huevo Nos ha salido otro sobre de los Angry Bear Pero en esta ocasión nos vienen disfrazados de la película de Star Wars Así que van a estar súper graciosos Fijaros en este Va disfrazado de Yoda A ver cuál nos sale Por aquí tenemos una guía de coleccionista Y nuestra figura Que además es bastante pequeñita Aquí tenemos el que nos ha salido Como veis se trata de un cerdito disfrazado Y tiene todo el uniforme del personaje de la película de los Star Wars Súper chulo amigos Con su máscara blanca y sus detalles en negro Aunque por aquí arriba podemos ver las orejitas del cerdito Veamos ahora la guía de coleccionista Nos dice que son de la serie 2 Y por aquí están todos los que hay para coleccionar Súper chulos amigos Me encanta Como os he dicho el que más me gusta es el de Yoda Pero eso no nos ha salido nunca El que nos ha salido hoy es este de aquí Me encantan Y ahora sí amigos Nos queda la última sorpresita del huevo Se trata de una cajita de Mojibop Además nos dice que dentro nos viene un escenario y dos personajes Estos Mojibop son súper bonitos Estoy intentando hacer la colección completa Mirarnos bien en dos bolsitas y nuestro escenario Parece que estos Mojibop van a hacer una fiesta de pijamas Al parecer se trata de una noche muy tranquila Ha salido la luna y las estrellas Y nuestros personajes están jugando una guerra de cojines Veamos que nos sale A ver, a ver Por aquí nos ha salido un pastelito ¡Niam, ñam! Recordad que los ultra raros son los que tienen purpurina Veamos cual nos sale ahora ¡Ups! Nos ha salido un sillón ¡Ah no amigos! Se trata de un coche ¡Tenemos un coche! Este no lo tenía También nos venía la guía de coleccionista Me gusta mucho verla Porque así podemos ver todos los que hay para coleccionar Tenemos mascotas, cosas del hogar, naturaleza, viajes Y aquí están los ultra raros Recordad que son todos aquellos que tienen purpurina en su cuerpo ¡Súper bonitos! Y ya hemos terminado amigos Aquí tenemos todas las sorpresitas que nos han salido hoy Recordad, me podéis escribir en los comentarios ¿Cuál de todas estas ha sido vuestra favorita? Y no olvidéis, si os ha gustado este vídeo Me podéis ayudar dándome un super like Una manita arriba Para que yo pueda seguir haciendo vídeos para todos vosotros Y también os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo Y ahora sí amigos me despido de vosotros Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas divertidas ¡Un besito! ¡Mua! ¡Adiós!